Hasta el momento, no existe algún proyecto aprobado para la rehabilitación del puente Paso de Casones que comunica a la cabecera municipal de Casones de Herrera con comunidades y que fue clausurado por daños estructurales desde el impacto del huracán Grace en agosto del 2021. El proyecto de reconstrucción del puente está, ahora sí, ya casi está terminado el teleproyecto. Ya nada más estamos viendo qué costo va a tener, lo vamos a pasar a la SIOP o a donde tengamos que tocar puertas y a ver qué resultado nos dan y si no ver qué probabilidades hay de que el propio ayuntamiento a lo mejor lo haga. Ante la falta del puente, los habitantes de las comunidades de Casones se trasladan en lanchas, aunque esta opción es insuficiente y preocupa cuando hay situaciones de emergencia o necesidades de traslado por enfermedad. Para el Corporativo Imagen del Golfo, Misael Olmedo.